¿Cómo se puede motivar al público, Rommel, por el hecho de que Honduras no está bien? Rommel, bien decís, el aficionado no está contento, Honduras prácticamente está eliminada, pero ¿qué los motiva a ustedes a hacer un viaje tan largo para venir a representar Honduras? Yo ya lo he hecho antes y lo voy a hacer hasta el último día que me toque venir a la selección. Es un orgullo para mí representar a mi país y no me importan las horas de viaje, no me importa lo difícil que está la situación. Cada vez que tenga que venir, cada vez que el director técnico que esté me haga el llamado, pues yo voy a decir por ejemplo. ¿Qué piensa el hecho de que no contará Canadá con Alfonso D. Bueno, es una pieza muy importante para ellos, pero bueno, nosotros no nos tenemos que enfocar en eso. Ya es tiempo de enfocarnos en lo nuestro y empezar a sacar buenos resultados. Del ambiente en sí, Rommel, ¿qué mensajes de positivismo se le puede dar a la aficionada de la selección? No, como te dije al principio, es difícil darle un buen mensaje a la afición ahorita, porque bueno, la afición está, que ya no nos cree, que siempre es lo mismo. Pero bueno, esto es así, entonces vamos a tratar de luchar hasta el final. ¿Cómo se ha asimilado Rommel entre ustedes el cambio de cuerpo técnico? Pues bien, creo que el profe Hernán nos ha ayudado bastante, nos ha dado una buena idea de juego, que es lo que nosotros queremos, que es lo que él quiere. Y se ha visto reflejado, pues por ahí no puede faltarle los errores, como es el fútbol, como es la vida, como le dije al principio. Pero vamos a seguir dando lo mejor de nosotros en cada partido y ojalá pues de que empecemos a ganar, que es lo que nosotros queremos. Rommel, matemáticamente Honduras tiene posibilidades, pero sinceramente, ¿está eliminada Honduras de Qatar 2022? No, es difícil, pues, es difícil, pero si nosotros nos ponemos a pensar, pues lo primero que tenemos que hacer es empezar a ganar y ahí pues ya veremos qué es lo que pasa. ¿La última Rommel viene bien físicamente? Sí, 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 he estado trabajando bien con el equipo, empezamos hace como dos semanas la pretemporada y estoy bien, gracias a Dios, eso es lo más importante.